Ciudad Bella Envejecen pronto Tiene usted toda la razón, Giyamuerano Por cierto, mi niña Clon pegó un estirón impresionante Porque ella tiene cuerpo de chica grande Pero es apenas una niña de nueve años ¡Nueve años, Chey! ¡Con ese lomazo! ¡Pero no lo puedo creer! Sí, Paquita Nueve años Se estiró de un día para el otro ¿Qué de un día para el otro? De un segundo a otro Con más razón, Lorenza Tú tienes que hacer de que ella actúe Inmediatamente Deberíamos tomar un canal de televisión Llevar a la Clon Para que dé un mensaje telepático a toda la ciudad Convenciéndolos de que permitan De que tú y nosotros manejemos todo este sitio ¡Ey, Dolph! ¿Y usted cree de que eso sería posible? Utilizar los poderes telepáticos de Lorenita Para que cuando la gente vea la televisión Al escucharla Oh, se acaten a las órdenes que ella pueda darles Por supuesto Los clones superpoderosos tienen ese poder Ellos a través de las ondas Magnéticas, sonoras y todo tipo de ondas Pueden influir sobre la mente de las personas Y convencerlas de lo que quieran ¡Claro! ¡Claro que podemos hacer eso urgentemente! Habría que tomar el canal de televisión Que está instalado acá en Ciudad Bella Que creo que es uno solo Y haremos de que la niña Clon De la orden a todo el mundo De que estén bajo nuestros pies, señora Lorenza Muy bien pensado, Eidolf Muy bien pensado Ahora mismo hablaré con Lorenita Le voy a ir adelantando que Hay que ir al canal de televisión Tomar el estudio Y nada más Y nada menos Que dar las órdenes a toda la población A través de los poderes de Lorenita Para que yo vuelva a ser la gobernadora Ustedes por supuesto van a ser ministros Estuve pensando que Chisha Tú vas a ocupar el cargo de Ministra de Cultura Pepita Ministra de Seguridad Y tú, Eidolf Ministro de Relaciones Exteriores Así que espero que estén de acuerdo conmigo Porque si no No hay changuina, queridos Acá Se tiene que hacer lo que yo quiera Además Yo tengo la sartén por el mango Soy La que tiene el poder Con permisito Ahora vengo Es codiciosa Como una puta Y bueno Chisha ¿Qué más querés? Ella tiene razón Es la que tiene el poder Y bueno Nada ¿Qué más queremos? Venimos de ser unos fugitivos Llegamos a esta ciudad Y ahora vamos a pasar a ser ministros de algo Aunque sean buenísimos Ay, yo ministra de seguridad Mmm Qué ganas de agarrar armas que tengo Lorenza Es una mujer fascinante Súper fascinante Inteligente Ambiciosa Codiciosa Oh Me encanta su personalidad ¿Estás pensando en hacerla tu novia O violarla Como a cuantas hiciste Ey, Dolph? Oh, no, no, no Esta yegua es muy respetable Me gustaría que ella sola Se entregue a mí Pero No es eso a lo que vine La admiro Me fascina Pero No llegaría a conquistarme Una mujer Con tanta personalidad Yo necesito Algo más sumiso Algo como ustedes Estas viejas Que de vez en cuando Me chupan bien la pija Ah, y esa pija inmunda La bate el hache Que la última vez que te la chupé Tenía olor a hongos Eh, pero vieja maleducada Más respeto a este A quien consideras tu macho De vez en cuando ¿Viste hablar con tu hija, clon? No Resulta de que la mucama Me acaba de decir Que Lorenita se fue con Marisa Mi hija verdadera Ah, Marisa Ah, una bucluda De cabello castaño Ah, sí Una chica Con cabello ondulado ¿La viste? Ah, esta mañana Claro Estaba hablando con Lorenita En la puerta De la casa ¿Y ahora qué recuerdos Ahora se fueron en un auto? Ah, esa Marisa Es una mala influencia Para Lorenita ¿Pero por qué? Porque Marisa Está en contra mía Ah, es la que vino ayer A pelear contigo Claro Ella misma Lorenza Tienes que tratar De que el clon Te obedezca a ti A todo momento ¿Sí? Claro Trata de que no se vaya A poner en contra tuya Porque si no Sería peligroso Pero no sé Cómo hacer Para dominar La trato Pero no sé Lo que debes hacer Es generarle temor Demuéstrale De que no tienes miedo Debes bloquear Sus canales Emotivos Porque Si ella supone De que tú le tienes Un poco de temor Va a olvidarse De que eres la madre Y va a ir en contra tuya ¿Y qué me sugieres Que haga? Golpéala ¿Qué? Golpéala Dale un escarmiento Muy fuerte Demuéstrale De que tú No le tienes temor Aunque le tengas Pero demuéstrale Que no Porque así Bloquearás Sentimientos Vengativos Bloquearás Digamos De que ella Te pierda El respeto Bloquearás Las emociones Encontradas Ay No entiendo No entiendo Bien lo que me estás Diciendo Pero bueno Es que claro Vas a Hacer Si Si tú haces De que ella Te tenga miedo No irá en tu contra Entiendes No podrá Manifestar La telequinesis En contra Tuyo Yo he estudiado Mucho eso Acerca de los clones Si Si tú le demuestras Respeto Y temor Cuando ella Comienza a manifestar Sus poderes Eso es peor Le das más poder A ella Oh Y si vos Haces eso también Ella no te va a hacer nada No Porque solamente A alguien Que ella Quiere No puede hacer Realmente daño Pero claro Si tú Eres Permitiva Su poder Crecerá En contra Tuyo El día que ella Necesite Que eso sea así Pero si tú Demuestras De que no le tienes miedo La vas a bloquear En contra tuya Y podrás Dominarla Permiso Me estoy meando Entonces Cuando Lorenita Venga La voy a Cagar a palo Entonces Lorenita ¿Percibes algo? Me estoy Concentrando Así que voy a poder Comprobar todo Mamá tiene derecho A recuperar Lo que es de ella No se dan cuenta Que vino sin nada Vino con Una mano atrás Y otra adelante Ese es el problema De ella Ella fue la maldita Que incluso Te vendió a vos Y a vos no te interesa Porque yo La perdoné a mamá Así que Lo siento Eso Va a ser Restituido Para mamá Les guste O no les guste Ustedes Van a tener Que participar Quedan informadas Vení para acá Ah Soltame Esto no queda así Querida Soltame Suélteme Vamos Vamos para allá Vamos para allá Cállate Desgraciada Vas a saber Lo que siente Un pollo Antes de transformarse En comida Vamos No Vamos asquerosa Traidora Van a dar Esa ropita La ropita linda Que tenés Va a quedar De regalo Para algún cirujatela Vamos a tirar A la basura No Bien desnudita Vas a morir Hija de puta Señora Lorenza ¿Qué está haciendo Usted acá En esta casa De la cinderela Usted no es bien recibida Cállate India Coya chata ¿Qué me venís A decir vos Si puedo O no puedo Venir A la casa De mi sobrina ¿Por qué Usted es mal venida Acá Hay una reunión Allá con su hijita Clon Van a descubrir Cosas ¿Qué te importa Vos Si hay una reunión Con mi hija Clon ¿En qué sala Están? Ahora están En la sala De música Pero usted no puede Entrar Cállate Coya traidora Vos Como todos los indios Son unos traidores De los indios No hable Porque los indios Somos una raza buena ¿Una raza buena? Por favor ¿Cómo José Hernández Cuando fue A conquistar Tecnochiclán En México ¿Cómo no comenzó Por Bolivia Y los exterminó A todos los que habían ahí Pero no Tuvo que comenzar A derrotar A Moctezuma En la batalla De Tecnochiclán Música Gracias por ver el video.